Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari está fijando los primeros objetivos para su nuevo motor del año siguiente 2021 y alcanzar a la alemana Mercedes quizás pudiera pedir demasiado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace ya muchos meses la Scuderia con cuartel central domiciliado Maranello lleva hablando muy bien de un nuevo motor para su nuevo año o sea para el próximo año 2021, este nuevo profulsor que esperan sirva de gran revulsivo para todas las máquinas motorizadas por Ferrari aunque Mattia Binotto, máximo representante de la Scuderia italiana, confirmó que no van a poder estar al nivel de la PU de la marca alemana Mercedes de la noche a la mañana bueno, con los pésimos resultados que fueron cosechados con su máquina SF1000 y después de la prohibición que había recibido por parte de la FIA en su motor de hace un año Scuderia Ferrari no pudo afrontar del mejor modo posible la presente temporada centrándose de lleno en construir un nuevo bloque de cara a las siguientes temporadas bueno, y para empezar esto fue lo que dijo Mattia Binotto al reconocer que un nuevo motor era completamente necesario no es ningún secreto que actualmente no tenemos la mejor unidad de potencia pero el año que viene tendremos uno completamente nuevo los límites que impone la nueva normativa sobre las horas disponibles en el dinamómetro nos han obligado a revisar nuestro programa de pruebas y ser más creativos y por ahora estoy contento con los resultados obtenidos bueno, siguiendo las declaraciones que fueron tomadas de parte del medio FormulaPassion.it el director de Scuderia Ferrari, o sea Mattia Binotto, reconoce que alcanzar el motor de la Scuderia Mercedes sería un objetivo prácticamente inalcanzable para el año siguiente y esto fue lo que dijo llegar al nivel de Mercedes tan pronto como la próxima temporada quizás sea pedir demasiado porque significaría ganar entre 40 y 50 CV de potencia y para terminar, el máximo representante Ferrari reconoció que situarse junto con Honda y Renault si podría ser un objetivo más realista, sin embargo, estar a la par con Renault y Honda sería en sí mismo un importante paso adelante debemos tener en cuenta que para todo el año 2021 solo se permitirá una especificación de motor salvo pequeños detalles no hay margen de error bueno, y para terminar esta... y para cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Carandra y ver que dice si será un gran paso adelante para Ferrari en el nuevo motor 2021 yo opino que no porque yo creo que Mercedes va a volver a ser poderoso para el año siguiente y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao